Intro Buenas ¿Cómo andan? ¿Como estamos? Yo acá Bien, todo bien Estoy allá Esperando A ver que onda El partido Ya tengo una ahí Bien, bien ahí Arroba a todos los que quieran Moniz Para que entren al vivo ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá falta, falta para el partidito Vamos esperando Con un matecín Sí, sí, ya sé Ayer qué pasó con Racing La verdad que tuvieron Un partido Que merecían haber ganado Porque les dieron muchas chances Muy mala defensa Tiene talleres Le dieron miles de oportunidades Con marcar mal Con... Siempre los dejaban Habilitados Todo ese tipo de cosas Todo ese tipo de cosas Así que... Tuvieron muchas chances ayer Para poder marcar Pero bueno Anda Con la puntería Desviada El Racing Igual obviamente Son dos equipos Y todos juegan Y acá Empecé el partidito Bien ahí Bien, bien Yo... Ayer vi Algunos partidos Y hoy también Así más o menos De respirón Porque Y haciendo tipo Zapping Y ahí empezó La previa de boca Claro, claro Me imagino Y bueno Está perfecto Yo quería enfocar A veces Para... Para, 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 para Para... La tele Pero se ve el reflejo De la luz Tak, vale Verdad, de verdad Sos la super Tía Moni Ay Dios Sí, de verdad Yo estoy esperando Para tus Números redondos Para ir a los cumples Ay, capaz que vaya a Buenos Aires Ay, este año No sé ni en cuándo Capaz que cuando cumple La abuela Marta Creo que en tu casa Es tu tía Pero, sí ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí Ya hacemos Sí, sí Hay que Tener Tiempo Plata Y todas esas cosas Uh, Boca va con un 4-3-3 Que después nunca es Un 4-3-3 En realidad Porque Romero Solamente Para ocupar la posición Cuando Ataca el otro equipo No, que es tu tía Que es mi abuela Pero es tu tía Que flojo El banco De suplente Salvo Por Rojo Y Benedetto Y bueno Voy a estar acá En vivo Como perro malo Ah No, pero Quería hacer esto Voy a ir A estar hablando Sobre El partido Así Estamos Tranqui Después Quiero hacer Algunos cortes Y demás Y subirlos A otros lados Y tú como un 4-4-2 Bien, Chigaray Campazo Claro Obvio Obvio Sí, sí, sí Mañana A la radio Aparte Partido importante Porque Atlético Tucumán Viene re bien Viene re bien Creo que si Perdió Un partido Es mucho Y es el puntero El campeonato Así que es importante El partido Sobre todo Sobre todo Para ellos Y bueno Y para Boca También Un poco Por el hecho De Porque se mide Como que El mejor Del torneo Ahora Y demás Pero Boca Ya está medio Perdido En el sentido De que Es como Está tratando De pasar Este tiempo Para enfocarse En el año Que viene Mucha Como bola No le están dando A este campeonato Sobre todo Te das cuenta A partir de que Se ponen A Ibarra Como técnico Hasta diciembre O sea Es Es algo Totalmente Medio incoherente Sobre todo Y Y lógico O sea No tiene ningún Tipo de sentido Sobre todo Firmarlo Hasta diciembre Y no Darle el crédito Decir Bueno Este es mi técnico Y ya está Listo Ese es El detalle Digamos Pero bueno Está perfecto Para mí Esta era una oportunidad No para salir campeón Pero sí Para preparar El equipo Para el año Que viene Era una gran chance Pero no lo están Haciendo Así que Pero bueno Así Ah De Temperley Qué lindo Creo que anda bien En el campeonato Temperley Si no me equivoco Mucho no sigo El ascenso Lo veo a veces Pero No tanto Pero sí Andaba Belgrano Ahí en la punta Después Sí 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 Temperley Hay varios Que son de Temperley El polaco El cantante De cumbia Es de Temperley Un periodista Juan Pablo Marrán También De Tice Sport Hay Hay Algunos Que son de Temperley Parece lindo El club No lo conozco De cerca Por eso digo Eso Parece Mirá la cancha De boca llena ¿Qué es? El otro día San Lorenzo Estaba viendo Sí El partido San Lorenzo Ni llenaron Nada No Igual está bien Que el horario Era medio Heavy Era Al mediodía El partido Pero Y acá estamos Ahí a punto De salir Los equipos Creo que no Ahí está saliendo El equipo Me van a bloquear El contenido Pero bueno Benedetto El suplente Desde la terna A Repitra Y volvemos Si no Por ahí me bloqueo En el vivo ¿Qué decís? ¿Es bonito? Ahí está No escribimos Ah, mirá Ah, mirá Ah, con razón Claro, claro Entiendo ahora De qué lado viene Bueno, Roy Está buena Está buena la cancha Está buena la cancha de Lanús Es linda Igual te digo Que el recorrido Que tenés que hacer De un lado A otro Donde está la sala De prensa De conferencia De prensa Oh Dios Ah, lo encontró Pero justo Está bien Está bien Sí, sí Yo Bueno Mis viejos Ni bolas Al deporte En general No solo al fútbol Al deporte Mi papá ve Automovilismo Fórmula 1 Pero No mucho más Y Bueno Yo siempre Deporté Con Chris Mucho Siempre Cuando iba Nos hablábamos Sobre deporte Y él Me quería ser Hincha de raza Si me acuerdo Yo cuando era Muy chiquitita Y yo decía Sí, sí, sí Yo siempre fui de Boca Ah, mirá Ah, bueno Justo te contaba Que en San Lorenzo El otro día Estaba viendo el partido Y Ah, bastante Te vacía la cancha Pero Son cosas que pasan No todo Tienen que llenar la cancha Aparte Son pocos Los Que Realmente Llenan la cancha O fíjate O fíjate Los de tipos Grandes Como River O como Boca Y algún Otro Cuando van Al interior O lo que sea Por ejemplo Con Atlético Tucumán Si fuera En Tucumán Que Que fueran A jugar El estadio El estadio Atlético Tucumán Estaría Reventar Y más Con El presente Que tienen Ahí va Capify Dijo Lleva la pelota Bueno Atlético Tucumán Con un 4-4-2 Y Boca Con un 4-3-3 Que es Un medio Falso Porque Romero En todo El terreno A lo ancho Y Va a jugar Vázquez Como 9 Otien Tucumán Bien Me van Vistas De siempre Central De Boca Varela Rossi Ovacionado Un festival La cancha De Boca Bueno 4-3-3-4-2-2 Es rara La formación De Boca Vos No somos jugadores Para esa formación Volvió a sombrar Luego De la Expulsión Va De la Sanción Mejor Dicho Se viene El puntero Del campeonato Con Boca Y acá Estamos Viendo El partidito Tomando Unos Tienso En vivo Primeros Segundos A ver Por ahora Atlético Tucumán No presiona La salida De Boca Pero recién Empieza Hay que esperar Unos segundos No Por ahora No presiona Están Los dos Delanteros En la Niña En mitad De cancha No presiona Eso es todo Un síntoma Sobre todo En los primeros Segundos Porque Es como Que todavía No tiene La ambición De ir a Obviamente Es el juego De ellos ¿No? Y llegó Boca Por primera vez Muy buena De Boca Con Favra Desbordando Y bueno Con los equipos Grandes Bueno Ya se vivió Con River Ah mirá Obvio Obvio Dale 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 Después me contás Por privado Bueno Boca Intentando Tomar las riendas En los primeros minutos Y Atlético Tucumán Eso estaba Por contar Que Ya se vivió De que Por ejemplo Con River Se resguardó Un poquito Más De lo normal Generalmente Atlético Tucumán Sale A A presionar Un poquito Y A Hilar Jugadas Suele Ser ese tipo De equipo Que Con buen Pie Con buen Pase Y Las jugadas Y ataca Muy bien Así que Veremos En los próximos minutos Que sucede No puedo mostrar El partido Porque Me bloquean El contenido Por derecho De autor Así que De a ratitos Por ahí Lo voy a hacer Pero No No lo puedo hacer Por ahora Si Si por eso Viste como es esto Claro La triangulación Suele tener Mucha triangulación Atlético Tucumán Por eso Digo Esto De hilar Jugadas Y de Atacar Mediante Los pases Así que Por ahora No Estaría Sucediendo Y la triangulación Es fundamental Para ellos Codificado Hace poco Cambió Uno de los Proveedores De acá Del servicio De tele No Ella está haciendo Voz de campo Morena Beltrán Te estaba comentando Que hace poco Uno de los servidores El que yo tengo De tele Cambió A De Ay no sé bien Cómo explicarte Pero cambió A digital Digamos Todo lo que es La tele Y tiene Otros canales Y no sé qué Se sumaron Algunos canales Y ahora puedo ver Partidos Pero no sé por qué Porque Se supone Que vos tenés Que pagar Como un pack De fútbol Aparte Y demás Así que Nada El que está comentando En realidad Es Diego La Torre Y ahí va Un ataque De boca Luego de Bueno Una individualidad Que no No generó Nadie Un tiro Esquina Pero bueno Boca Depende Depende Bastante De lo que Hace Villa En este caso Que es El extremo No suele Hilar Muchas jugadas Sobre todo Como hace Atlético Tucumán Aunque A veces Alguno que otro Partido Lo ha hecho Sobre todo En la primera Etapa Del año Bueno Boca Está atacando Mucho Lo tienen Un poco Sobre su Arco Digamos Por así decirlo Atlético Tucumán Tres contra Cuatro Se diluyó Se diluyó El ataque De Atlético Tucumán Está muy Entretenido El partido Ahí Atlético Tucumán Tuvo Aproximación No diría Que llegada Tuvo Algunas Aproximaciones Pero Boca Si tuvo Una chance Bastante Digamos Clara Así que Nada No pasó Un posible Penal Que nada Que ver No sucedió Nada Pero no solamente Ahí fue la partida Esa posición Paquete La peina La va teniendo En la cintilla Tapasó Está 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 Estirado Atlético Tucumán Como que No se repliegan Bien O no Hacen La Transición De ataque A defensa O de defensa Ataque Correctamente Depende El personal O Otro Porque El que Uso Habitualmente Es el personal Que es Mi home Y no tengo Un gmail ¿Crees que te lo pase? Te lo digo Y ahí fue Boca El que no estuvo Organizado Aunque Hubo alguien Que marcó Mío Lara Guión Bajo Falcón Once Arroba Hotmail Boca Boca Muy descoordinado Como suele pasar Ya hace varios partidos Que lástima Che Porque Ahí se juntaron Y ya se vuelve A diluir Sí No Claro Bueno Esto es lo que sucedió Con River Un poco Sobre todo De parte Atletico Tucumán Un poco Replegado Para cuando Tenga la posibilidad O Suceda eso De tener Tener la chance De robar El balón En propio campo Salir A Rápidamente A Lo que es El ataque Porque Suelen tener Un equipo Medianamente Corto Con buen pie Con triangulación Triangulación Que quiere decir Juntar Tres O cuatro Jugadores Donde Simplemente Con Pases Cortitos Puedan Evitar A la marca Al contrincante Al rival Que Los está Marcando O Asfixiando Con su marca Entonces Con dos O tres Pases En una triangulación Vos lo que haces Es Suprimir Todo tipo De 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 Marca O O jugador Que Este cerca Jugador rival Claramente Pero En los primeros Minutos Ya En los Diez Minutos Del Partido Boca Está Un poquito Más Incisivo En lo que es El ataque Aunque No Logra Tener Ese Movimiento De equipo Esos Pases Esos Dos O tres Toques Que Quede Liberada Una Determinada Zona O Un Determinado Jugador Entonces Bueno A eso Como que Se le llama Juego En equipo Y Boca Eso No lo Está Logrando Todavía No sé Más adelante Pero Ya hace varios Partidos Igualmente Que viene Un poco Así Y Atlético Tucumán Ahora que Están En un Standby El partido Va En Tiro Libre Está un poco Replegado Para Para La Contra Y Tener Esa chance De poder Salir De Contra Con Las triangulaciones Y demás Y Está teniendo Muy buena Marca Por ahora También Bien 88% De efectividad La tajada Si tiene La Ha sido una de las De noticias De A través De Con La Desde Su Llegada A A Me gustaría Realmente Que No Tener Ese 4-3-3 Que Tiene Boca Por Ejemplo No No Tiene Jugadores Para Eso Sobre Todo Si Vos Ponés A Un Un 4 3 3 tenés que obtener o dos extremos como muy rápidos y que sean parecidos a villa o un estilo así que sean gambeteadores y se pueden sacar una marca de encima dale dale a las 9 y 5 más o menos por ahí aproximadamente a un poste y te aviso cuando salga antes de salir te aviso si no pero más o menos es por ahí es esa hora dale dale igual seguramente estoy voy a estar todo el partido en vivo muchas gracias moni besito moni te quiero mucho gracias y una imprecisión dale dale gracias Gol de Boca Mirá lo que se perdió Una individualidad de Fabra Eso es lo que tiene Boca A través de una individualidad Puede sacar Cierto rédito Entonces, bueno La llamada Ya sabiendo lo que tiene la memoria Movimiento de Fabra No, se tiene mucha actividad Pero además El riego acá O el exceso de agua Hace que no se ponga Si ahí gana Pone el cuerpo Después entra en la zona de mi cara La va llevando el cuerpo Hasta afuera Siempre bien protegida Primera llegada de Atlético Tucumán Gol Mirá como llegó Atlético Tucumán Todos del lado de Advíncula Del lado Mala marca de Boca Nadie lo tomó al jugador Que tiró al centro Ese remate Tenía destino Del segundo palo Quizás Pero lo hicieron Por la derecha Luis Rodríguez Protegió la pelota Hizo una pausa Tocó hacia adentro Este remate Llega al segundo palo Se interpuso Ló Y está perfectamente Almitado Las dos veces Se quedaron mirando El remate al alto Nadie salió Y el desvío Fue perfecto Inmemorable Al ángulo Jugada rápida Jugada directa Un equipo Muy decisivo Muy peligroso Va ganando Bueno Tal cual Un equipo muy directo Atlético Tucumán Por esto De replegarse un poquito Salía de contra Con buenos pasos Con buena triangulación Bueno el gol Quedó muy claro Esta parte Del buen pie Y de la buena triangulación Que tienen Quedó un jugador solo Que tiró al centro Y nadie Del lado de Boca Salió a marcar Nadie salió a presionar Quedó solo el jugador Ataca Villa Lo ponen a ganar Y falta Dice que causa Lo corrió Con el codo Demarcan inflexiones Digo libre Y es para Boca Pena se agarra La pelota a Villa Y amenaza No está Contra la racha Contra el tronco Mariano Van dos O vamos a entrar A responsar Para que Lucia No quede El enfrentamiento Individual Si Boca Estaciona la pelota Demasiado Le va a dar Tiempo A los desplazamientos Defensivos Y Boca Le cuesta un poco más Necesita Más tiempo Más Pases Más Para poder Llegar al arco O tener alguna ocasión De gol Sobre todo Si no está Fino En cuanto a equipo Mal lateral sacado Claro Tal cual O sea Fue una jugada Que Atlético Tucumán La hizo bien Y tiene los jugadores Necesarios Para Lograr Llegar a Una ocasión De gol Y hacer el gol Pero al lado De Boca En este caso Estuvo Mal Organizado De todo punto De vista Sacó mal El lateral No No Marcaron Sus respectivos Jugadores Cada uno De los jugadores Tiene una marca Más o menos Que otra Asignada Obviamente Que cubren Los espacios Pero digo Uno sabe Más o menos Te vas diciendo Dentro de la gancha Y ninguno Se acercó Y nadie Se adelantó Ni siquiera Como para Dejar Adelantado Al jugador Que cabeció Entonces Cuanto hay De mérito En Atlético Tucumán Y cuanto hay De En este caso De Boca En dejar Que todo Eso suceda Es una Gran pregunta Que Obviamente Desde mi Punto de vista Por ejemplo Yo te puedo Comentar Que Fue toda De Boca Boca Lo dejó Al Atlético Tucumán Hacer El gol Porque Marcó mal Porque sacó mal El lateral Todo En su contra Descoordinados Totalmente Claro Descoordinados Descompensación Dice Diego Latorre Por ejemplo En el comentario Que es un poco Lo que estoy Manifestando yo Mucha desorganización Descoordinados ¿Qué? ¿Qué? Atlético Tomatario Y bien Ataca Como se suelta Ferozmente A la gente De atrás Para acompañar No se quedan Mirando Como resuelven Los dos delanteros Los melocartistas Arropan Respaldan y si encima Boca Intivo igualmente entre los centrales no tienen precisión no ganan esos duelos la va a pasar mal no tiene tenencia a la pelota cede el terreno pero cuando ataca es realmente agresivo hay tiro libre para el ECA tiro libre para el ECCO y bueno y ahora había empezado un poquito mejor Boca por situaciones de gol generadas y por una situación de terreno de juego Boca estaba jugando más en el terreno Atlético Tucumán pero con dos aproximaciones y una llegada que fue la del gol Atlético Tucumán borró todo eso automáticamente porque bueno claramente Boca tiene muchos errores a la hora de defender y en el ataque le cuesta mucho aunque bueno tuvo sus ocasiones que pero bueno no claro es Boca queda desorganizado descoordinado totalmente queda muy largo y cuasi cortado el equipo quedan los delanteros y algunos mediocampistas muy adelante muy cerca del arco Atlético Tucumán de donde está el AMFE en este caso y los defensores y supongo que también Varela que es el mediocampista central muy cerca del arco de Agustín Rossi entonces no hay un intermedio que vos puedas pero una curiosidad es que Atlético Tucumán está entre los tres éxitos de la liga que más joven de cabeza tiene con este Lóquil la verdad que tiene buen reparto delantero también porque lo decíamos pero la semana pasada hizo un gran trabajo con la conveniente Lóquil volvió hoy a ser titular y se convirtió Rápido Rodríguez es uno de los más desahecho y Boca no ocupa bien los espacios y Atlético Tucumán todo lo contrario ocupa bien los espacios pero Boca no logra tener un jugador en determinados lugares muy claves para los jugadores ya le pasó antes a bien que ahora para ahora un error en un pase Boca está tratando de atacar en este caso le erró en uno de los pases y automáticamente Atlético Tucumán se convierte en un equipo que ataca y que es muy preciso ¿Ves? lo que te cuento ahora una nueva aproximación de bueno una chance clara en este caso de Atlético Tucumán donde los defensores centrales no dejan adelantado al jugador porque están desorganizados totalmente pareciera hasta que no se hablan en determinadas semanas me ha cortado el vivo aprovecho está pensando si por ahí se me corta el vivo pero bueno se me va a cortar justo en el entretiempo bueno pero bueno con el 4-3-3 me parece que es esto que estaba comentando hace un ratito que donde en el ataque boca no logra encontrar determinados lugares con sus jugadores que son entre el 5-5 y la defensa entre esos tipos de lugares entre el mediocampista izquierdo o derecho interno que entre, como decía esta, ambos internos, mediocampistas internos y sus defensores, esos tipos de lugares, Boca no los logra encontrar y no logra filtrar ninguno de sus jugadores por ahí. Y yo creo que el 4-3-3 limita un poco eso. Porque recordemos que Boca no, a mi entender, no tiene jugadores para el 4-3-3. Ahora, con Changuitos Ceballos lesionados, menos. Pero bueno, yo si hubiera sido Ibarra, lo primero que hubiera hecho es ordenar el equipo con un 4-4-2, bien, por lo menos, tratar de que no marquen los rivales y bueno, después tratar de marcar goles, pero bueno, de atrás para adelante sería. Va a venir el detalle de Sebastián, no miradilla, el toque por abajo no es bueno y buena pelota le queda a Básquez, Básquez para Romero, Romero para Rímpula y a Rímpula que desborda, no, mi buena, le puso el cuerpo, tiene que salir tapazos y le mata por un costado. ¡Mmm! El controlazo de Lotti con Marco Broca. Ahí recién, por ejemplo, Paul Fernández entre el interno y el 5. Un espacio y él ocupó ese espacio. Pero recién a los 30 minutos, 31 del primer tiempo. Pero sí, básicamente es eso. Perdón si hablo tanto de Loca, pasa que está atacando más Boca o tiene un poco más la posición del balón, pero Atlético Tucumán está haciendo su juego, claramente. Atacó cuatro, cinco veces y metió un gol. Pero sí, muy encho. La verdad que Atlético Tucumán tiene muy claro a lo que juega. Cuando tiene la posibilidad de jugar para adelante en ataque o presionando, ese tipo de juego, lo hace y cuando no tiene la posibilidad porque, bueno, tal vez el otro equipo le pueda hacer un poco de daño o lo que sea, sabe replegarse y salir de contra y demás. Es muy buen equipo Atlético Tucumán. Creo que Vázquez en el momento no sabía dónde o cómo pararse, o si tenía que pararse, porque Villa se va acercando a él y ya no tenía margen de maniobra, acá hay una muy buena jugada que dice que el defensor desacelera porque lo ve, y antes se levanta la mano, lo ve a Vázquez un paso adelantado. Una buena jugada defensiva no terminó de animarse Villa a concretar él la jugada. Y hoy no es un partido donde Alan Varela, por ejemplo, que es el meocampista central, el 5 de Boca prevalezca o tenga una actuación principal durante el partido y eso también no está bueno para Boca porque suele hacer que cuando él tiene ese protagonismo, marca un poquito más adelante y algunas cosas más el equipo en general. Está ganando 3-5 Tucumán 1-0 en casi 34 de la primera parte, aquí en la pantalla de 10 y en el premio, junto a Diego de la Torre, contigo Montenori, con Moreno Beltrán, con todo el equipo. Está tarde, domingo, aquí en la Boconera. Moral de Líderes tira la ventaja, el decano, la sensación del fútbol argentino. Y a Boca le cuesta, sobre todo en las dos fases del juego, en ataque y en defensa. En defensa está totalmente desorganizado, desorientado, etc. Y no ocupa bien los lugares, no presiona bien nada y en ataque le cuesta encontrar el circuito de juego, le cuesta encontrar personas desmarcadas, le cuesta generar espacios. Obviamente que generalmente tiene sus ocasiones y muchas veces son por individualidades y otras genera dos o tres pases y logra algo, pero son pocas las veces que logra eso. Si en un partido Boca genera cinco chances de goles, las tres, cuatro chances serán por individualidades como con Villa o algún otro y una será con un mínimo juego que ocasione ahí en el momento. Y señalan que Villa está en su ambiente, a decir, por la derecha de Boca porque le hacen su prioridad, tres contra dos. Y la remarca. Acá retiene el vehículo. Y la levanta para abajo, ¿qué es? La recupera Pereira. La tira larga, Pereira, para Ramiro Rodríguez que va a llegar por el medio, y el atrapido a Ramiro Rodríguez enganchó, que buen esganche, mentira, le pegó a Tapor Rossi. Tapor Rossi, fantástico. ¿Cómo le enganchó a San Braco? La y todo otro del 15º concreto, más allá del estado de ánimo. Sí, es muy directo Atlético Tucumán. El delantero, de maniobra, no te puede sacar la pelota, es muy peligroso. Es el delativo Atlético, en el segundo. Acá la juega, Sebastián Villa, tocando por el Zambrano. La pelota queda con Valera, domina Valera, adelante juega, tocando con Padra. La juega para Valera, la levantó Valera, la tira para que juegue, el atarque de ventura. Boca que busca, el pase no bueno, la recupera Pereira. Suelto para Ramiro Rodríguez, la gana bien por Fernández. La intercepción había sido de Valera, y el que juega Ramírez, y el que la tiene, Pabra. Suelto Maravilla, va para Pabra, buena pelota, se da vuelta, gira, mete el centro, que le baje, llega primero para cortar el recabezan a paso. Bueno, a Vente Villa, me dé el pierdo con la bebe, a costa con Lotti. Lotti que la baje allí, se le va con un cortado lateral para Boca. ¿Qué imagen? Qué bárbaro. Algo guado, ¿no? Ah, estos dos. Mirá, y aparte una imagen particular, los dos hijos los más grandes de cada uno en su club, ¿no? Hay dos días, digo. Sí, claro. Algunos no lo discutirán, pero creo yo que para la gran mayoría, con ellos. Y una de las cosas también estaba viendo y pensando, que tiene Boca, es que se hace muy obvio lo que va a hacer muchas veces. Y Atlético Tucumán lo hace tan rápido a lo que quiere, si quiere atacar, directo, ataca directo, si quiere hacer dos, tres pases ante atrás, lo hace. Es tan marcada la diferencia cuando hay algo concreto que vos sabés lo que querés hacer, que es mucha diferencia. Y aparte tiene tan buen pie, que no es que Boca no lo tenga, pero si quiere hacer un pase largo lo hace y lo deja solo al jugador que si quiera. Si quiere hacer dos o tres pases se juntan, tac tac y sacan otro pase para dejar solo a su compañero. Y Boca erra los pases, lo pasa a su rival, llegan tarde en defensa, va de un lado para el otro, lento. Así es, y justamente recién lo que mencionaba Diego, lo remarcaba, es que sin el que estemos cortos, hacemos la serie. Acá nos juegan acá, dominando Bolegra, buscando Bolegra para que va hasta Viral, que acá domina Nicolás Viral. Se viene a Boca, la de Caparabilla, la de Caparabilla para Fabra, el paseo para adelante, Fabra para atrás. Y otra vez portando, agarrando a cortas, piernas, Zambrano, que no ha podido en este primer tiempo, en algunas acciones, contra Luis Rodríguez, lo agarra con la pierna y ahí es ese segundo que el delantero que le pega a la pelota ya tiene el marco suficiente como para rematar al arco. Cuando vuelve el Rojo en Boca, está para corta, está en el horno de su frente, si lo necesita quizás en algunos minutos hoy, yo lo veo como titular ante Colón. Acá lo tiene que sacar, Zambrano. Cuanto para la película, vuelve para Zambrano. Y la dupla titular de Boca debería ser Rojo-Figal, sin duda. Venga, suelto para Basque, se viene Luis Basque al arco. He enviado el remate de Basque. Piso ser muy preciso con el remate, Cari Interna, ya le terminó yendo lejos. Debía ser muy preciso porque no estaba tan próximo al arco, no fue de la media luna. Un pase que tuvo un poco de azar, porque la pelota le quedó bollando ahí entre dos jugadores de Atlético de Turmán. Un remate debajo que apareció un poco en la primera. Miren, ahí está jugando Boca y Atlético de Tucumán. Miren, cuatro, cómo se repliega Atlético de Tucumán. En este caso lo dejaron tirar del centro, pero enseguida ellos tienen noción y lo hacen bien verdaderamente. No tienen muchos errores. Y ahí, obviamente, por ejemplo, errores individuales que después se pagan caro, como en el caso del gol del Atlético de Tucumán. Bueno, un poco de nuevo por las dudas. No tienen que decirme. La Basta, porque le seguía hablando. Acaba San Diego del fondo, ahora final. Con castigar para Paula. La Jota para Paul. Y porque va con Villa. Y la domina Villa. Se viene Villa. Va a Villa, va a correr ahí Villa. Y esto me parece que es un síntoma. El síntoma que Boca padece muchas veces, ¿no? Sí, tal cual. Se va de sí mismo, Villa prácticamente. Pero es una zona donde se está tocando. De todas maneras, de lo más rescatable que fue Paul Fernández. Una muna jugada, un gran teó, un gran teatro, un ataque. El atardecer romántico que te gusta. Y acá va a salir. Qué lindo que está, ¿no? Hermosa tarde. En una bombonera repleta. Donde está ganando el Villa del fútbol argentino. Está ganando a 3 y 1 a 0 con el otro punto de Orti. La Bucalotti, precisamente. El pase que va para Rápido Ruiz Rodríguez. Peneira, así en la personal contra final. Le ganó Dios y gana ahora. Tiene que retroceder con Rossi. Rossi que lo mete por abajo. No le entró bien, ¿eh? Y se viene Peneira. Juega Rápido Ruiz Rodríguez. Ataja y suelta. Por está juntito, Marela. La deja para Paul. La tira Paul para Báquez. Y aquí está solo aquí. Un buen movimiento defensivo para retroceder. Para volver, para que salga el Vista. Con el nuevo Acosta. Acá lo va teniendo Rápido Ruiz Rodríguez. Ya le pasa a Garay. Tiene que jugar por ti. Bien, parate, Zuri. Barrenso. La pide Garay en abierto. Lotti está en el área. Bien, el centro para él. Lotti le bajó hacia atrás. Casi al piso. No digo nada porque es ser reiterativa, digamos. La verdad. Un Atlético Tucumán que sabe lo que tiene que hacer. En cada encuentro que juega. En este caso se repliega un poquito en algunas circunstancias. Y sale directo. Y ataca directo. Con uno o dos pases no más. Encuentra al jugador de ataque. Y genera la cocción de gol. Y un Boca que está desorganizado. Desorientado en defensa. No están unidos. No están al unísono. Y en ataque le cuesta encontrar lo que es el juego. El volumen de juego. Y los pases. Y generar espacios. Se va a cortar el vivo. Así que se corta y ya vuelvo. ¿Sí? Pero vuelvo en unos minutos. Porque si no. También se me va a cortar durante el partido. En el segundo. Yo no sé. No te pregunté. Pero en tu época Diego. Cuando vos jugabas. Los campos de gol estaban. No. Y este. Este está muy mejorado. En los últimos años ha ido gradualmente. Mejorando el pasto. Incluso. Le armaron cuidado de forma especial. En algún momento. Bueno. Nada. Acá estamos de nuevo. Ahí está por empezar el segundo tiempo. Boca. 0. Atlético. Tocumán. 1. 1 a 0. Para el puntero del campeonato. Así que. Bueno. Un poquito. Para repetir. Y para. Hacerles. Acordar. De lo que fue el primer tiempo. Boca. Descoordinado. Desorientado en defensa. Muy largo. Y Atlético. Tucumán. Un equipo que se replegó. En algunas ocasiones. Demasiado bien. Ocupando bien los espacios. Y saliendo. De forma directa. Para atacar. Y generar sus chances de goles. Y presionando. En otras ocasiones. En otros momentos del primer tiempo. También lo ha hecho. Que fue lo que sucedió. En el gol. Y después con una marca muy buena. No pasó sobresaltos. Hubo llegadas y ocasiones para Boca. Pero. Fue más. Por. Habilidad. Del. Jugador. O del equipo. Genese. Más que algún error. Sí. De Atlético Tucumán. Y empezó. 30 segundos. No. Soltarra con el final. La pelota del final que va. Para buscar. Nueva vez. Tocá Romero. En la calle con la víncula. Voy a ir a la víncula para Paul. Abierto Paul ahora. Tiene que enganchar. Va para un lado. Para el otro. Suelta. La deja con la víncula. Vuelve para buscar. El pelotazo de Romero. Vuelve para abajo. Para que busque Vázquez. Se queda con la pelota de Luis. En el canche de Vázquez. El toque que va para Ramírez. Corre. Espinosa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me los quiero disculpando a la víncula. La es potencia. Y queda retratado ahí. Pero Vázquez. Parecía que hubo que entrar el ataque controlado. Cambio. Y cuando se hizo para atrás. Ya estaba en la línea del pase a Ramírez. Bueno. Aparte. Aparte lo ponero. Y de ahí una cosa. Le levantó el codito. Y antes. Hay que llamar al bar. No. O Dios tierra. A los perones. Tenía Boca. Y ahora juega Pellilla. Y la suelta para Pabla. Y va a venir Pabla hasta el fondo. El centro de Pabla. Pelota arriba. La quería. Pobre. Que pasó por Bianchi. Que pasó por Bianchi. Que quedó. Que quedó con el fondo de Fernández. Claro. Me parece que. Con la emoción. De Bruno, ¿no? Y ahí tiró. El equipo de Pabla. A buscar por arriba. El centro de Villa. Bueno. Empezó un poco como el primer tiempo. Este segundo tiempo. Boca bastante. En el campo rival. Y. Y bueno. Tratando de. De. Concretar algunas llegadas. Así que. Vamos bien. Ay. Espero que esté. Vivo. Me dure un poquito más. F. Una cosa. Empecé justo con el partido. Así que. Después del partido vamos a tener una conclusión. Seguramente. Sobre todo esa. Esa franja. Entre. Cantitas y los defensores. Vivo. No lo puedo explotar. Ni con Paul. Ni con Romero. Ni con Ramírez. O. O. Alguna vez. Alguna vez. O la alta. Paul Bernantes. Van descargando la pelota. Para que juegue. Desde el fondo ahora. Y. Garce. Con Nicolato. Con Pereira. Va para Ramiro. Rui Rodríguez. Está de nadie. Va Ramiro. 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 Se con junto. Rosy. Lo olvido que tiene boca abajo. ¿No? Se equivocó un jugador de boca. Feo, feo, feo. Eso fue. Es como una jugada media agilada cuando pasa eso. ...genera que el delantero pueda accionar. Hay un control deficiente hacia atrás. Con ventaja para el delantero. Y acá sí. Los dos delanteros viven también un poco el gusto. No solamente contribuyen defensivamente. Si no también el delantero mismo son capaces de capitalizar cualquier desacerto de esa zona. ¿Estás preparado? Insisto. ¿A qué digo que un malo? Para esa fase también. Bueno, boca tendrá que hacer algunas modificaciones. Pero va, si quiere tener chances concretas, ¿no? Porque si sigue así, no le veo que cambie para poder lograr algo más. Así que. Les muestro un poquito de lo que es el partido. Ahí se los ve a boca que no ocupa lugares estratégicos a la hora de atacar. Tiene que volver para atrás. Volver al otro lado. Se tiene que tomar su tiempo. Y eso es medio perjudicial para el ataque. Porque no tenés sorpresa, no tenés una manita. Ves, uno o dos pases, pero no más que eso. Es mayormente individualidad lo que... Ves, tenés cuatro tipos en una misma línea. Ahí. En esta ocasión. Y ahí va Atlético Tucumán. Que en este caso, bueno. Salió bien la marca. Pero volvemos. Volvemos por las dudas. De... De... Que corten el vivo. Buenas. Acá estamos. Tuve que hacer dos vivos. Porque duran una hora. Para los que no tenemos tantos seguidores. Estaba comentando que... En el ataque de Boca es bastante predisible. Obviamente que... Ah, mirá. Qué buena onda. Viene ahí. Bastante malo. La verdad. Pero bueno. Estaba diciendo que... Boca está muy desorientado y descoordinado atrás. En defensa. Y Atlético Tucumán aprovecha muy bien eso. Sobre todo porque tiene gente con buen pie. Y sabe a qué juega. Sabe jugar tanto de... Contra como presionando. Que fue lo que sucedió en el gol. Así que... Nada. Estaba comentando un poco de eso. Y también que el ataque de Boca está muy lineal. Hay cuatro jugadores que están en una misma línea. No ocupan espacios que pueden estar solos. Y de esa manera no pueden encontrar justamente los espacios. Para una posible ocasión de gol. Y mucha individualidad. Y mucha individualidad. Boca también. Yo en el otro vivo. Que fue del primer tiempo. Comentaba que... Boca... Puede tener ocasiones de goles. Durante un partido. Pero de las cinco ocasiones de goles. Por ejemplo. Que puede tener. Cuatro son... A través de... Villa o de individualidades. Y una. Por alguno. Dos o tres pases. Un juego. Un ataque. En equipo. En un grupo. Que no... No suele jugar bien en equipo. Boca. No está aceitado de esa manera. Boca. ¿Ves? Ahí no hay nadie en el área. Están todos al borde del área. Ahí recién se desprendieron. Es como... Muy obvio. Muy previsible lo que hace Boca también. En ataque por lo menos. En defensa es un desastre. Porque... Realmente están muy descoordinados entre... Figal y... Y bueno, entre los cuatro en realidad. Entre los cuatro. Y además de entre los cuatro. Entre los cuatro y los otros compañeros que están adelante. Es como... Muy heavy. Ya. Urgente. Obviamente. Yo si hubiera sido Ibarra. Por más que... Quiera demostrar como técnico y demás. Te pongo un 4-4-2 ordenadito. Y que no me marquen ningún tipo de gol. Y listo. O sea. Y después, obviamente. Trato de mejorar partido a partido. Pero al comienzo. Tendría que haber hecho un poco de eso. Sobre todo para... Resguardar lo que es... Los resultados que... Sabiendo de... De lo mucho que se habla sobre Boca. En los programas. O... Etcétera. Pero bueno. Es bastante... Deja que desear Ibarra como técnico. Con Bataglia. La verdad que estábamos a punto de encontrar algo ahí lindo. Estábamos empezando como a jugar bien. Después hubo unos partidos que no jugaron bien. Pero... Estábamos encontrando algo como equipo. Pero bueno. Luego lo echaron y... Lamentablemente no... No... Decidieron apoyar el proyecto. Los del... Los del consejo. O Riquel. No sé quién habrá sido bien. Porque obviamente no estoy en el día a día. Pero... Se necesita un técnico urgente. Sobre todo para mí, por ejemplo... ¿Cómo es? Para mí era para aprovecharlo. Este semestre. Para aprovechar para armar un equipo para el año que viene. Ya que quedaste afuera de la Libertadores. Bueno. Seguí con Bataglia. Pero... No. No importa tanto los resultados. Pero aprovechá para armar un buen equipo. Y prepararlo. Y que tenga una serie de partidos. Una cantidad de partidos. Considerables. Para poder... El año que viene. Estar súper aceitados. Y... Y tener algo... Bueno. Pero bueno. No sucedió de esa manera. Pero... Son muchos minutos. En lo que... Ayer, Borumán, está teniendo muy cerca de su lado. Se viene el venerito. Hay un cambio para la boca. Bueno. No sé. No sé. No sé. Si está tan bueno que ingrese... Venerito. Hay que ver por quién ingresa. Depende de por quién ingresa. Va a estar bueno. Si ingresa por... Me llamo todo el club. Qué hija de puta. Qué guacha que sos. No sé. Eh... La siguiente marca que ya la había agarrado afuera. En todo caso. Ahora que ganan... Veamos. Para mí, te digo... No me voy a cantar. Para mí la... Para mí la llegó la APE para afuera. Y Leo... Sí. A propósito delante. Probablemente se pierda la fecha 21. La Atlético Tribunal reciba a estudiantes. Porque va a estar junto a Bolivia enfrentando a Senegal. En la ventana de fecha FIFA. Para mí tiene que estar ahí. Saca a Ramírez. Y mandate un 4-4-2. Con Ramírez... Con Villa de un lado. Y con... Romero. Ahí entra... Sos una guacha. Mirá. Justo mirá lo que dije yo. Ramírez se fue. Pero igual le está errando en el... En la... Táctica. En el 4-4-2. Porque no... No tenés otro extremo. Como Villa del otro lado. Tenés a Romero. Pero podés hacer un... 4... 4... 1-4-3-2. Sería... 5... Y ahí uno sueltito. Sí. Que sería Romero. Y bueno. Y Atlético de Tucumán. Nace el juego de los yamanos. Obviamente. La verdad que lo hace bien a lo que hace. Sabe a lo que juega. Cuando tiene que replegarse. Se replega. Y pum. Sale de manera directa. Y... Y cuando... Tiene que presionar. Lo hace también. Lo hace bien. Mirá lo que pasó con el gol. De un saque lateral. Defensivo. Para Boca. A favor de Boca. Sacó mal. Al víncula. Por la presión. Y... Y ahí lograron. Meter el gol. Porque obviamente. La descoordinación. Y demás. Que tiene Boca en defensa. Hizo que. Los jugadores. De Atlético Tucumán. Aparezcan solos. Y... Tengan la oportunidad. De marcar el gol. Pero sí. Este inicio. Bueno. Ya van. Casi 15 minutos. Este inicio. Es parecido al del primer tiempo. Con Boca. Bastante. Tiempo. En la cancha de Atlético. En... En el campo. De Atlético Tucumán. Así que... Así que... Y a Villa. Obviamente. Que se tiene que mover. No puede estar. Solamente. Contra. Lateral izquierdo. Porque... Siempre tienen... Dos o tres jugadores Atlético Tucumán. Que lo tienen ahí. De cerquita. Marcados. Como lo que pasó recién ahí. Por primera vez vi un error... Bastante... Evidente de Atlético Tucumán. Pero no suele tener ese tipo de errores. La verdad que... Muy bien Atlético. No puede. La pelota queda allí. Junta a Pereira. Tiene que sacar la... Y a Boca que no se le ocurre una... Idea. Tiene que sacar la... De Grote. Descargó para Pereira. Le pega el surgo. Al... Al... Roxy. ¡Va! 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 Ahí, ahí. Tú qué. Bueno, ahora... Lo que estoy notando un poco... Es que Atlético Tucumán... Pareciera... No sé si es así, obviamente. Porque no soy ellos. Pareciera un poquito cansado. Noté algunas... Pequeñas imprecisiones en la llegada tarde o... Ese tipo de cositas. Pero igual. Obviamente que... Es parte. Uno no puede estar... Noventa minutos... Al cien. ¿Sí? Pero... Más allá de eso, no... Sigue... El partido muy similar a lo... A lo que estaba en el primer tiempo. Sobre todo... Sobre todo los primeros veinte. Y era lo que le pasaba a Pogón un poco. Y Villa había mejorado en ese sentido. Pero después, bueno... Hace rato que... Obviamente sigue siendo un jugador desequilibrante. Pero... Hace rato que no viene haciendo... Elecciones muy positivas durante los partidos. Así que... Sí. Ahora encima... A mí yo le tenía mucha fe a... A Ceballos. Así que... Y se acaba de perder un gol boca... Que... Cuando pasa esto... Es jodido. Un buen centro de... Advíncula. En este caso... Una individualidad. Pero... Con un centro... Hacia dos delanteros... Que estaban en el área. Está perfecto eso. Y... Alguno que otro... También... Llegando al área. Pero bueno... Por ahora... Boca... Boca... Estaría mereciendo... Por lo menos... Un empate. Sobre todo... Por... Por posesión de balón. Por dónde se está jugando el partido. Por ocasiones de goles. Pues... Obviamente uno... Dice esto desde un análisis... Desde un análisis... De lo que quizás... Está... 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 Invadido por lo que le gusta... Ver, ¿no? En mi caso... Por ejemplo... Me gusta ver... Un juego donde... Sean... Estéticos... Donde... Se presione... Donde... Puedan tener un circuito... De pases... Y de... Y... De balón... Que se genere... Esa... Cosa... De... Dos, tres, cuatro pases... Seguidos... Y... Estar... Atacando... Casi... Solos... O... Con una... Gran posibilidad... De... De... Llegar al gol... Sobre todo... Eh... Je... Así que... Sí... Uno está... Me invadido... Por lo que... Generalmente... Le gusta... Hoy en día... Por ejemplo... En su momento era... Un fútbol... Vistoso y lindo... El fútbol... Que jugaba Barcelona... Pero hoy en día... Un juego como el que juega... El Liverpool... Y... El Manchester City... Que está... Que es parecido al del Barcelona... Pero actualizado... Porque ya no... No te hace... 500 pases... Y llega al área... Eh... Con los pases... El Barcelona tenía eso... Llegaba al gol... Hasta abajo del... Del... Del arco... Bueno no... Hoy en día ya no es tan así... Hoy es un poquito más directo... Eh... Sin tantos pases quizás... Como un... Como el Liverpool... Y también el Manchester City... Tiene un poco de eso... Hoy en día... Aunque... Es un poco menos directo capaz... Que el Liverpool... Pero... Se entienda lo que voy... Eh... Va cambiando obviamente el fútbol... Por ejemplo... Francia... Que fue campeón... Del mundial... Eh... Juega... Parecido a lo que juega el Liverpool... ¿Sí? Con... Dos jugadores rapidísimos... O... Por lo menos... Mbappé... Y... Con un defensor central espectacular... Que te saca todo... Que corre mucho... Y esas... Son cosas claves... Que vos vas viendo... Entonces... Vas adquiriendo... Ciertos gustos... Y como querés que... Que... Que se juegue... Que juegue... Eh... El equipo... Del que vos sos hincha... O lo que sea... Pero... Por ejemplo... Respeto también mucho... A... A... A un equipo como Atlético Tucumán... Porque Atlético Tucumán... No es un equipo que se repliega... Se repliega cuando se tiene que repliegar... ¿Sí? Que no es... Lo mismo... Porque... Contra River... Se repliegó quizás... Sí... Pero son puntuales... Los momentos... O... Son los equipos que se repliegan... Si no... Es un equipo que... Sabe presionar... O que juega más... Al ataque quizás... El peruano que juega... Con Romero... La tiene a buscar... Con Romero... Volvió la pelota para el gol... Pero... En este partido... Boca mereciera... Por lo menos... Un empate... Se tendría que llevar... Eh... No es que está jugando espectacular... O está jugando bien... Pero... Atlético Tucumán... Está haciendo su juego... Y no está haciendo tanto... Para... Para hacer un gol... Eh... Por ahora... En este segundo tiempo... Está más enfocado en otras situaciones del juego... Quizás... Langoni... Puede ser interesante... Hay que ver como ven... Pero... Qué bien por Atlético Tucumán... Eh... Si está tiroteando... Te referías a que está atacando mucho Boca... O que está... Eh... Sí... Por eso... Bueno... Son tres... Cosas... Que yo dije recién... Que por las que merecen... Por lo menos... Eh... Llevarse un empate Boca... Ah... Claro... Tal cual... Sí... Pero eso... Es parte de... Del juego también... Entonces... Si vos te replegás... Pero lo haces mal... Lo estás haciendo mal... Estás jugando mal... Pero si te replegás... Y lo haces bien... Ocupás bien los espacios... Marca bien... Lo estás haciendo bien... Es tu juego... Y hay gente que le gusta... Eso... Eso... Ese juego... Sí... Entonces... Que un equipo ataque... O presione mucho... Y ataque mucho... Y tenga muchas ocasiones de goles... No quiere decir... Exactamente... Que está jugando bien... Sí... Me parece... Desde mi punto de vista... Eh... Porque hay equipos que no saben... Replegarse... Y hay equipos que no saben... Presionar... Y hay equipos que no saben atacar... De manera directa... Entonces... ¿Cómo me dice la vara? Pero bueno... Sí... Yo... Nombré tres cosas... Ocupación de... Del campo de juego... Boca... El... 80%... El 85%... Lo está jugando... En el campo... De Atlético Tucumán... Posición del balón... Y ocasiones de goles... ¿Sí? Eh... Tres cosas por las que mereciera... Estar empatando en esta ocasión... Eh... Boca... Pero también... Sí... Bueno... Boca también... Vos tenés que tener... Eh... Esa cuota de... De precisión y de suerte... Ambas cosas tal vez... Pero Atlético lo está haciendo bien... Ya te digo... Creo que si tuvo uno, dos... O tres errores... Es... Es mucho decir... Eh... Está bastante preciso... En lo que está haciendo... Rehacen a la víncula... Con Zambrano... Y ha salido del Rossi... La pelota del Rossi es para Varela... Está ganando el D... Aquí la va a poner 1 a 0... Con el 1 en el primer tiempo... Agustonotti... Y se vienen modificaciones... More, ¿no? Así es... Se vienen dos... Cristian Menéndez... Y Nicolás Taker sumó a un central... Cucinería... A propósito de la cantidad de centros... Ah, mirá... Ves... Ahí está... Evidenciando... Con el cambio... El técnico de Atlético Tucumán... Que va a meter un central... Más... Está evidenciando lo... Lo... Lo que está sucediendo en el partido... Va para el azul... Otro centro... Al área... La terpina... Sacando Bianchi... La ultrafinal... La recupera Rueda Costa... Que queda Zambrano... Conca que tiene la pelota... Pero que no da... Ni el arco del afe... Y el que juega al favor... Es un... Y el que te cobra... Está abajo de tu casa... Regante, la que juega al final... Fue el final... La rica para Varela... Y Varela que toca para la víncula... Y al víncula que se mueve... Ay Dios... ¿Cómo le cuesta a Boca... Ocupar ciertos lugares... Del... Del campo... Entre el 5 y la defensa... Entre el 5 y... Y el interior... El mediocampista... Interno... ¿Cómo le cuesta? O llegar de sorpresa... Ocupar lugares... De sorpresa... No, no... Bastante... Bastante... El ataque de Pabra... Vuelve para la final... La pide Paul... Se la da... Prefieren jugar para Zambrano... Se viene... Conca, muy atrás... Atlético defendiendo... Estos 3 puntos... Ataca Villa... Y al piso... Va Rinson Tizuri... Se vienen los cambios... Ahí se vienen los cambios... Se va a poner más atrás todavía... Ahora Atlético Tucumán... Nicolás... Talos... Con la número 27... Ingresa a un central... Y sale con la 9... El autor de un contacto del partido... Augusto López... Quiere cerrar el partido... Pero bueno... Obviamente que tiene su... No se ha olvidado de atacar... Eh... En el pensamiento todavía... Me parece que tenía esa idea... Pero... Boca lo ha rinconado... La querida... Luca la Cogni... Se le va... Ahí la penada... Y se la pared de Ica... Está ganando la 0... Que la bombonera... En la pantalla de ella... Que siempre... Que no se lleva el fútbol... Esto realmente... Pero... De esta manera es difícil... Cuando... No... Podés... Tener... Una idea... Para poder atacar... Bien... Es muy predecible... Boca... Y era... Parece que no queda ninguna duda... Jajaja... Bueno... Y... Nada... Tampoco tan así... Igual... Ellos... Los jugadores de Ica... Sí que eran... Eran duros... Para jugar a la pelota... No se les ocurría nada... Pobre... Tienen que haber una forma... De poder hacer un video... De más tiempo... Sin tener que cumplir... Con el tema de los seguidores... ¿Qué bajó? ¿Qué bajó? Mira la pelota... No se deja vencer... No va al suelo... Siempre... No te da revancha... ¿A lo del vivo? ¿A mí? ¿No? ¿No? ¿Está cerca de completarse... El rétaco por un año... Al... Sinicente de la vida... ¿Qué? Bueno... Pero que van a dar minutos... Entonces... ¿Vas a hacer esa situación? Es una situación bastante curiosa... ¿No? Porque en un momento de emergencia... Recurrís a un jugador... Se supone que ese jugador es importante... Y bueno... A Boca le falta más dinamismo... Más... Ser menos previsible... Evidentemente... Pasa la última... Modificación de Boca... Para la pelota larga... Para que se vea Villa... Paz contra Bianchi... Domina Sebastián... Villa... Bianchi... Que gana... Se queda con la pelota... Juega para que sube... La suelta con la costa... La entrega más al Rompol... Va para Vázquez... Vázquez tocó para Villa... Viene el centro... Viene el centro... Viene el cabezazo... Gol de Boca... Buen centro... Bueno... Todo tiene que ver con todo... En este caso... Eh... Un error... Después... Un buen centro... Y... Un buen cabezazo... Si marcó mal... Atlético Tucumán... Y tal vez... Podría haber hecho un poquito más... Sí... Pero... El que cabecea... Llega de atrás... ¿Sí? Llega un poco... Como... Quien dice... De sorpresa... Y... Mete un gran cabezazo... Buenísimo... Eh... Todo tiene que ver un poco con todo... Si vos... No... Ponés gente en el área... Es... Heavy... Es muy imposible que ese... Centro... Pueda llegar a algo... Esto es un poco... De lo que yo estaba hablando antes... Justamente... Por eso digo... Todo... Tiene que ver con todo... Que fue lo que sucedió acá... Alguien llegó de sorpresa... Y llegó al área... Y ocupó un... Un espacio... Ocupó un espacio... Como quien dice... ¿No? Entonces... Ah... Perdón... Que me quedé callada... Estaba viendo si cobran o no... El gol... Porque... Estaba viendo la posición de Villas... Si no me equivoco... Eh... Bueno... Estaba comentando... Todo tiene que ver con todo... Yo estaba hablando hace un rato... De la ocupación... De los espacios... Boca... Hay ciertos lugares... Estratégicos... Eh... Eh... En... Un partido... Entre el 5... La defensa... Entre el 5... Y... El... Mediocampista... De su costado... El interior... O el interno... Como le quieran llamar... Y también... Eh... Entre... Los centrales... Y los laterales... Tanto de derecho... Como de izquierda... ¿Sí? Entonces... Son... Mm... Espacios muy estratégicos esos... Vos podés... Llegar y ocupar ese lugar... O estar en ese lugar... Para... Que se mueva la situación... Cuando... Tu equipo está atacando... Y eso... Un poco... A pesar de... Del error... En el pase de Atlético Tucumán... Del jugador... De Atlético Tucumán... Eh... Eso fue un poco también lo que pasó... Que... Un centro... Pero no le acabeció... Ni... Benedetto... Ni... Vázquez... Vázquez... ¿Sí? Me estaba oliendo... Sobrellido... No le acabeció ninguno... Los dos que ya estaban en el área... La acabeció alguien que vino desde atrás... Son cosas que tenés que estar muy atentos... Muy atentos... Porque... No... Los... Dos jugadores que estaban defendiendo... Eh... Prácticamente como que... No... Pudieron hacer mucho... O no... No hicieron mucho... Va a venir el partido... Búscate cabeza... Deja... Y está 1-1... Sigue siendo el líder... Te habrá está empatando... Basta dice Pinoza... Basta de agarrarse en el área... Al vierte Pinoza... Boca la verdad que lo merecía... El empate... Para que tanta adolescencia... En el fútbol argentino... Acá le va a pegar Pelería... Viene el centro de Pelería... También porque... A pesar de esas tres cosas... Que yo dije anteriormente... Eh... De por qué merece Boca... Empatarlo... O estar... Por lo menos en el empate... Eh... Otra de las cosas que... Por ahí no tiene tanto que ver con el juego en sí... Pero... Las ganas que le está poniendo... Está tratando... ¿Sí? Es el... El equipo que... Que más está intentando... Por el gol... Así que... Bueno... También un poco a partir de eso... Se lo merece... Se lo merece... Se lo merece... Se lo merece... Ahora... Se lo merece... Se lo merece... Se lo merece... Muy buena ejecución de Pelería... Sí... Venía forcejeando... Creo que le sacó radio del movimiento... ¿No? Un poco... Y ganó... Por eso no pudo... Acomodar bien el cuerpo y el cuerpo... ¡Dale! 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 Están cantando... ¡Pananananananananananananana! ¡Aaah! ¡Qué feo centro! ¡Villa! ¡Sanida será para la fe! ¡Hoy a la noche no te pierdas fútbol! ¡Una partida! ¡Son temas que a Martín! ¡Siguen analizando este partido! ¡Ahí vemos la carraca finalmente apareció! ¡Ah! Bueno... Además... ¿Qué pasó con River? ¡Raci! ¡San Lorenzo! Y en... El gimnasio de Borosito... La fecha completa... En imágenes... El cierre de una nueva fecha... Está en Fútbol 1... ¡Ole! ¡Aquí va a 30 por 10! Dos de cambios... En Atlético Tucumana... Ahora sí a la cancha... Con la 11... Cristian Menéndez... El que se retira... Renzo Tesuri... Además... Con la 32... Ignacio Maestro Puch... Y el que se retira... Con la 18... Interesante... 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 Che... Y bueno... También... Una... Cuestión que yo comencé... Diciendo en el primer tiempo... Fue que... Boca... No tiene... Quizás... En este momento... Los jugadores... Para un 4-3-3... Eh... Sobre todo... Los que el técnico... Está eligiendo... Como titular... ¿No es cierto? Por ahí... Eh... En el plantel... Si los tiene... Eh... Yo... En un 4-3-3... Eh... Como interior... Te pongo a Medina... A un lado... Y a... En este momento... Eh... ¿Quién puede ser un interior? Y bueno... Y Paul... Y Paul Fernández... Medina, Paul Fernández... Varela... Por ejemplo... ¿Por qué? Ellos... Porque tienen más recorrido... Tienen... Ese... Pueden hacer... Perfectamente... Esa doble función... Que requiere el interior... El de atacar... El de ofrecerse para un pase... El de... Poder pasar... Y... Tener esa cuota de defensa... Cosa que Romero no lo tiene... Que Ramírez no lo tiene... ¿No? Y después... El... Adelante... Tenés... Delanteros... Eh... Villa... Benedetto... Vázquez... Langoni... Bueno... Changuito Ceballos ahora no... Porque está lesionado... Pero... Changuito Ceballos... Si estuviera sano... Etcétera... Pero sí... Y debe mejorar mucho en defensa boca... Lógicamente... Que era una de las cosas más fuertes que tenía en su momento... No hace tanto tampoco... El año pasado... O un poquito antes... O un poquito antes todavía... Pero se deshicieron de todos los jugadores... Que habían... Que habían logrado... Esa... Parte... Defensiva... ¿No? Es el... El arconcero... La solidez... Eh... Que ahora no la tiene... Por muchas circunstancias... Porque... No tenés una dupla central... Titular... Porque... El único titular quizás sea Marcos Rojo... Y los otros... Nos... Van cambiando... Y eso... Dupla titular... Central... Defensora... Tiene también que estar coordinada... Con lo que es... Los laterales... Y el 5... Si no jugás mucho... Si no jugás... Eh... Mucho tiempo con ese... Con tu compañero... Y no te conoces... Es medio complicado que estés coordinado... Gol de Langoni... Gol de Langoni... Doblete del pibe... Y a esta altura... Estaba siendo cautelosa yo... A esta altura... Yo creo que Boca... Durante... Por lo menos hasta ahora... Que ya van 40... Y un... 42... Minutos... Merecía... La victoria... Sin jugar bien, eh... Lo aclaro... Sin jugar... Bien... Lógicamente... Y lo aclaro... Y que quede claro... Porque... Es importante... Uno... A veces merece... Más que el rival... Pero... No jugás... Bien... Y... Y yo antes que ingrese el pibe... Che... ¿Qué dije yo? Ven para atrás el vivo... Y... Fíjense... Se los dejo... Los obstáculos... Por delante del arquero... Un flechazo... Un ingreso... Inmejorable... De un pibe... Que... Yo creo que en este caso... En fin... Y no es por ser oportunista... El técnico tocó... Justo... Porque sabía que este equipo... No tiene capacidad para elaborar... Que tenía que tener... Por afuera el partido... En el cambio... En el buen... Con el lateral... Y empezó a desbordar... Cargó el área con los nueves... Eh... Del lado de un barra... Inmejorable... Impecable... Y lo terminó... Que termina dando la razón al resultado... Así no hubiese dado la razón al resultado... Creo que el segundo equipo de Boca... Fue... De un equipo... Con coraje... Con valor... Con rebeldía... Y con algunas cuestiones... Que quizá... Con las pelotas... Tiene que mejorar... Pero que el entrenador... Entendió... Que ensanchando la cancha... Y tirando centros... Podía ganar partidas... Pero... Sí... No es la primera vez... Que la Angoña... La Bambolera... Grita... Que la Angoña... Sería... Prelimidad... Frente a Central... Córdoba... Bueno... Estaba escuchando... Ahí a... A Diego Latorre... Que está comentando... En el partido... Y es un poco lo que yo decía... Que... Yo estaba hablando... De... Juego... Y de por qué Boca merecía el empate... En su momento... Pero... Hace un ratito... También dije... Que Boca... También lo merecía... Porque era el que más estaba tratando... Y el que más estaba intentando... ¿Sí? Y todo lo que tiene que hacer... Con el... El valor de... De ir para adelante... De... Y todo esto que estaba mencionando... La Torre... Tiene un poco que ver con eso... Espinosa... Espinosa que piense que se corran... Que se vayan... Que se retiren de donde están... Y con este resultado... Boca... No se baja de esta pelea... Se acerca un poco... A seis... Y el líder... Se pone... Y termina así... Y se vienen modificaciones... En Atlético... Si se viene Mateo Coronel... Tiene el 11... Señalado... El árbitro... El cuarto... Pero... Tienen a 37... Le digo... Mateo Coronel... Que se viene a la cancha... Y el que se retira es... Martín Garay... Con la 21... Está amonistado... Marcos Rojo... Es un técnico más... Está... Igual que Ibarra... Y con Pega Torres... 4-4-2... 4-4-2... Está ahora Boca... Bueno... Y Langoni... Puede ser miocampista y delantero... O sea... Depende... De la situación del partido... Es que... Ibarra debería de haber hecho esto... Al comienzo... Después... Ir mejorando... Pero... Al comienzo... Flavar... Y... Tratar de ser sólido en defensa... Porque... Se construye un poco... A partir de ahí también... Marcos Rojo... Arbitro... Que es para Boca... Que está... La amarilla... Atale... La amarilla... Por la cotada... Hay que hay... Dos etapas totalmente distintas... Pero Atale... Dentro de la cancha... Cambió el sistema... Puso 5... Y vinieron los dos goles... El fútbol es más un misterio... Es una ciencia... Pero ojo... Ojo que... Con el otro lado... Ibarra hizo lo necesario... También... Uh... Que patadita... Hay tiro libre para Boca... Cuarenta y seis de cincuenta y uno... Aquí en la bobo negra... La pelota larga que va para que juegue Benelito Reciña... La va recuperando... Atlético... Y pelotazo que va para Benéndez... En el colaco... Punta Benéndez... Se viene el colaco... Va Benéndez... Corre Luis Rodríguez... La tiene por el costado... A toda velocidad... El pelotazo largo de arriba... Arregla... El que ha corrido por la izquierda... Nunca se la dio... Y ahora cayó el piso... Sí... Porque... Maestro Punt, ¿no? ¿Creo que es? Sí... El que vino cayendo... En el final del remate... Hay un poco de Boca que lo extrusa... ¿Verdad? Uh... ¿Te ve lo que pasa? Sí... No... Terrible... Un colaco arriba... Te digo que lo desampraga es insólito... Final y roja... Te digo que lo desampraga es insólito... Mirá el final... Que tiene este partido... Maestro Punt cayó... Qué hijo de su madre... Este es Zambrano... Mirá... Lo que es... Lo que hace un jugador que... Que no está a la altura de una institución... ¿No? Sea cual sea, ¿eh? No porque es Boca... Pero un jugador no puede hacer eso... No puede hacer eso... No puede hacer eso... Porque él tiene que... Controlar... ¿Qué es lo que ha dado para eso? Un momento de éxtasis... Un momento de favor... Donde habría que tirar la cabeza... Serena... Bueno... Señoras y señores... En Pinosa está esperando... Bueno, a saber quién marca... Sale de la cancha el pie... Es el chico que tuvo... La sombra este de... Y bueno... Estas cosas... No puede ser que no le hayan cobrado... Estas cosas le dan la razón... De por qué... Tienen tantos errores... San Marano, ¿no? Y le dan la razón un poco a Beneta... O no que lo haya... Ni golpeado... Ni recriminado... Ni todo ese tipo de cosas... Pero... Está... En lo cierto... Cuando le recriminaba ciertas cosas... De la marca o de... Bueno... Cuestiones... Tácticas de un partido... Y acá le faltaron... Unas... Importantes... Huevos... Al árbitro... Para cobrar... El penal... Porque... Es eso... No hay... Para analizar... ¿Qué es lo que está pasando igual, eh? En el fútbol... 49 minutos... Se viene a Menezes... Tomia Alcolar con toca para Carrera... La rueda de Ramiro... La tiró para que juegue el ataque... Y va hasta el fondo... No... Con todo... Maestro Pucho... Y la recuperación fue de Fabra... Que cortó... Fundamental el corte... Acá le queda Villa... Y Villa para Benedetto... Esto puede ser donde Vázquez... Acá se viene a Benedetto... Le levantó... Vázquez... Tiene el suyo... Vázquez... Define... Que desastre, eh... El Vázquez... El Vázquez... El Vázquez... Ese es un... Un tema... Para analizar... Largo y tendido... Largo y tendido... Y bueno... Y ahora... Lógicamente... Boca sufriendo... Lógico del empuje... De un equipo... Que va perdiendo... Y que... A ver... Es un... Equipazo... Atlético Tucumán... Pero... Es... Lo que sucede... En todos los partidos... Cuando un equipo va perdiendo... Y quiere ganarlo... O quiere empatarlo... En este caso... Pero si... Atlético Tucumán... Hubiera mantenido las formas... De las que viene... En todos los partidos... ¿No es cierto? ¿No es cierto? Se satura fiesta aquí... Porque... El final ha sido... Tremendo... Es impresionante... Esta... Esta... Porque la deja pasar... Ya consciente que estaba... En posicionada tarde... Y que tenía... El panorama... Y su compañero... Llegaba... En mejor... Posibilidad... En mejor posición... Que... Este... Más allá de las estrategias... Que las están calificadas... Yo creo que hay mucho de... De emocional... De psicológico... Porque ahora... Tal cual... Tal cual... Tal cual... Estaba... Por ahí no se llega a escuchar... Lógico... La torre diciendo... Que tiene que ver mucho... Con lo emocional... Con lo psicológico... Y es... Es eso... El fútbol... También tiene esa parte... Viste... De lo anímico... De lo psicológico... Tiene mucho que ver... Está muy ligado... A eso... Eh... Y muchas veces... Pasa esta situación... De... Ningún equipo que va perdiendo... Pero generalmente no pasa... Cuando todavía faltan tantas fechas... Para... En un torneo... Generalmente es... Un mata-mata... O... O ese tipo de partido... Pero bueno... Eh... Obvio que si... Yo creo que en ese sentido... Ahí es donde Atlético falló... Quizás... Eh... En no... Tratar de llevar sus líneas... Un poquito... Aunque sea... Más adelante... Y no tratar de seguir atacando... Tanto directamente... Como... Como... Presionando... Que sabe hacerla de las dos maneras... Vuelvo a repetir... Y termino el partido... Muchachos... Y... A mí me quedan seis minutos... De vivo... Bueno... Se llevó... Los tres puntos Boca... Dos a uno y... Primero... De lo que vimos... En el desarrollo del partido... Por supuesto... Boca... La victoria... Se basa... En lo que dice... En el segundo tiempo... Fundamentalmente... Un equipo... Que reaccionó... En esta... Yo no puedo determinar... Si lo sabe realmente... O no... Que lo disculpen... No sé si es un mínimo... De acá... De acá... Pero esto... Esto... No se puede entender... Porque... Hace un par de semanas... Le tocó... Le tocó... Sí, sí... Terminó... Ahí está... Diciendo unas cosas... Eh... A ver... Yo ahora... No estoy... Tanto como... Como hincho... Ni nada por el estilo... Porque... Obviamente... Me gusta... Conservar y ver el fútbol... Entonces... La verdad... Tengo... Tengo... Sensaciones divididas... Porque... 15 minutos... 20 minutos... Del primer tiempo... Boca... Jugó un campo de Atlético Tucumán... Pero... Atlético Tucumán... Conservaba bien sus líneas... Y los espacios... Y... Y supo marcar bien... Y... Y luego... Atacó muy bien... Presionó muy bien... Cuando... Presionó... Y al segundo tiempo... Me parece a mí... Que se olvidó un poco de la pelota... Y de atacar... Y de intentar... Sobre todo... Hacer lo que estaba haciendo... Que es lo que yo digo... También un poco... Que cuando vos... Te replegás... Y salís de contra... Si no lo sabés hacer... Y si... Un equipo... Bueno... Un poco en este caso... Metió un central... El técnico... ¿Sí? De Atlético Tucumán... Para hacer una línea de 5... Y te meten dos goles... Ahí es donde... Es... Raro... Y... Es donde un poco... Quizás no hiciste bien... Las cosas... Si Atlético Tucumán... Hubiera... Seguido un poco... Con la... Un poco con la línea... Que estaban en primer tiempo... Sobre todo en la... Segunda parte del primer tiempo... Eh... Sí... Un poco más adelante... Las líneas... Y... ¿Por qué no? También sí... Jugar de contra... Y replegarse un poquito... Jugar de contra... Pero también tener... Sus momentos de presión... Arriba... Eh... Sería... Hubiera sido... Quizás lo ideal... Y no de... Ese malotazo de Agao... De los últimos minutos... Eh... Así que yo creo que está bien el resultado... A pesar de que Boca no jugó bien... Falló mucho en defensa... Lo demostró el último... Penalazo que hizo Zambrano... Que no lo cobraron... Pero bueno... Ese es otro análisis del VAR... Lamentablemente... Lo maneja en humano... Así que... Va a seguir habiendo errores... En mi caso... Y esto a manera de síntesis... De algo corto... Sobre el VAR... Prefiero que se equivoque el árbitro... En los segundos que tiene para tomar la decisión... Antes de que... Con... Las cantidades de veces que ven en la jugada... Y la cantidad de repeticiones que ven... Tomen una... Decisión... Errada... Así que nada... Esa es... Una síntesis del VAR... Y el partido... Bueno... Ya... Lo dije... Gracias... Eh... A los que estuvieron en el primer vivo... Que fue Moni... Y alguno otro... Capaz... Y... Amiga... Gracias... Sos una genia por... Eh... Estar acá... Te amo... Así que nada... Voy a seguir haciendo vivo con diferentes partidos... Sobre todo los domingos... Quizás que es más tranqui... Porque si me pongo a hacer un video... Un sábado a las 8 y media... Ahí me va... Ni en pedo... Así que... Gracias... Lo dejo ahí en el... Feed... Así que... Nada... Nos vemos... Bye...